A lo mejor no tendría que haber metido el vídeo Es como una especie de mundo de los fogones lunar Petrificado Vale, estamos hablando de 24 lunas ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Menos mal! No son de los que huyen Así que de aquí salen todos los conejos mágicos ¿Eh? ¿Algún secretillo por aquí? ¿Hay algún conejo que pareja sospechoso? Ah Que se mueva más rápido de lo normal Que intente huir de mí ¿No? Que raro todo esto Ok Vamos a ver qué misterios hay En esta cara oculta Y mis... Primera planta en la torre madrigueva ¡No! Esto era los... Este es el hogar de los Brudals La luna Ya están todos otra vez aquí Toca agarrándolos a todos En modo dificultad extra Jijiji Que arruinaste la boda No importa Ahora los Brudals nos vengan de ti Olvidaremos este revés Ven a por mí si te atreves Ajá Y la he visto Muy bien Vale Creo que la dificultad está en precisamente La gravedad Anda, mira si le he acertado No 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 Me parece injusto Porque yo me muevo más despacio Como a cámara lenta Y él se mueve normal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no tienes tiempo de reacción ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No! No, 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 no. Sí, por fin. Pues me podías dar algo para recuperar vida, como tenía que empezar todo el tiempo desde el principio. No me digas, voy a tener que hacer a todos los bosses sin perder vida. No, 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 Cállate. Cállate los grandes, Cállate los grandes, ¡No!, ¡Maldita sea!, tengo que estar más atento a ver dónde lo lanzan los grandes. Ok, pero lanzas. Ahí, ok. Tatequeta. ¡No! ¡No! Bueno, ya que estamos, os voy a enseñar cómo era la cinemática que antes me he saltado. Tampoco hubiese nada especial. Ok, aquí estamos, de vuelta. A ver, lo realmente difícil del primer brutal es esquivar la cantidad de sombreros que hay en la tercera fase. La primera fase es súper simple. Aquí las cosas se complican un poco. Básicamente es un poco esperar aquí en un board y ya está. Si da la suerte de que le doy al sombrero con el brutal, pues eso que me ahorro de tiempo, pero... Aquí paciencia. Y ahora, mirad lo que he descubierto. ¡Ah! Lo malo es que hay muchísimo sombrero. Y es un poco así de azar que te dé o no me dé uno de ellos. Porque hay una cantidad enorme y absurda de sombreros. Vale. Como veis, pueden dejar ahí a Cappy pegando mientras te siguen moviendo. ¡Upsi! 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 ¡Párate! ¡Ah! ¡Por fin! Lo hicimos sin recibir un solo daño. ¡Uf! Ahora hay que tener mucho cuidado con la segunda. Básicamente con las bombas. Porque conviene las pequeñitas, no las grandes. Irlas quitando por lo menos una. Para que no te llene todo el escenario de fuego. Y luego ya las grandes es fácil. Otra cosa que es importante es que en las fases intermedias, intentar darle a la primera bomba que echa y golpea el ovni. Porque así no te llena todo el escenario de agujeros de lava. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Mira nada. Vale, aquí Vale, eso es a lo que me refería Esa es importante que la golpeéis Porque así os libráis de que llene todo el escenario de lava No os arriesguéis mucho con estas bombas Si podéis quitar las dos guay Pero si no, no os acerquéis mucho Ahí va, le ha dado sin querer Pero mira, mejor Porque si os acercáis demasiado a las bombas Pues os golpean Ok El tercero es un poco coñero Porque es el que va echando la pintura tóxica Te lo puedes hacer sin que te golpee Te puedes golpear una vez Porque de repente El juego decide que estás ahí apurando Pero Es relativamente fácil El último es el que He visto más complicado Porque Cuando Se pone tonto ahí con la sierra Bueno, yo no sé A lo mejor hay forma de caer justo encima Y golpearle Puestos a perder vida Si o si Podemos intentarlo Pero bueno Vale, primero alejarse Así ¿Ves? A esto me refería Y aquí Pues bueno Normalmente es mantenerse en un lado Si ves que viene Te mueves un poco y poco más Eso te va a dar igual Porque ahora en cuanto eche el chorro Lo va a cubrir todo Pero aquí por alguna razón A veces no atina Y en lugar de caerle a él Caigo en otro sitio Vale, aquí hay que Tener mucho cuidado Porque el cabrón apura O sea Si no estás justo al borde Te da Ok Solo queda uno Y cinco de vida Podemos Podemos tomar hasta cuatro toques Antes de palmarla A ver si esta vez lo conseguimos Si soy capaz de preservar todavía Aunque sea uno del corazón Me daría muy por satisfecho Porque significaría Que bueno Que es como si lo hubiese hecho Solo con una vida Sin armadura Pero Que bueno Lo haría de todas formas así Solo porque Si la pierdo No tengo que empezar Desde el principio Que es un coñazo Vale Esto es la difícil Vamos a ver Vale, efectivamente Se le puede cortar Toma No sé Al final va a ser El más fácil de los tres Si sabes cómo hacerlo ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah! Ese truco Ese truco Oh wow Oh wow Todavía estaban las monedas Del primer impacto Bueno Espero que no tenga que enfrentarme A ninguno más Como por ejemplo Al Al robot brutal Porque No No iba a poder No voy a poder No No Por favor No aguanto Con cuatro de vida ¡Ah! ¡Qué crueles! Te dan un corazón Eso es que todavía Queda caña Eso es que todavía Queda caña Me van a atacar Con el megazor Seguro Míralo Míralo El megazor El megazor En fin Menos mal que he cogido Los corazones extras Si no Dudo mucho Que tuviese Siquiera La fuerza de voluntad Para hacer esto Ok Perdona Excuse me ¿Qué hace esa peña ahí? ¿Que no echa pajaritos? ¿Tengo que coger a esta peña? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Golpea los ojos y se quedan cerca de las piernas No entiendo No entiendo Ah Le puedo dar incente con los martillos Bueno 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 Está mejor Vale Dentro de lo malo No es tan malo Cuidado Cuidado con la caída Ok Vamos a por otro Mira Me gusta más Que estar esperando A las bombitas Y a Y a los pajaricos No Oh Oh ¿Dónde vas? Wow Vale Vale Dos Dos Y me pregunto Si podré darle Del lateral Sin necesidad De tumbarle Ok Hammerbroad Vale Nos ha calmado No me gusta nada esto No me gusta nada esto No No, 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 no. Hola. No, no, vamos bien, Capi. No vamos nada bien. No vamos nada bien, no vamos nada bien, no vamos nada bien. No, 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 no Vámonos, vámonos ¡Tien! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Te lo voy a dedicar ¡Bum! ¡Bum! No lo hubiese conseguido sin... Sin corazones extra Ni de coña, ni de coña ¡Uf! Yeah Por favor, que sea vuestra... Última y definitiva Despedida Y ahí están De nuevo los amigos De Trippies Pobre Capi siempre tiene El ceño fruncido, ¿eh?